Tenemos el labio que no está tratado con ácido hialurónico de hidratación y el lado que está tratado con ácido hialurónico de hidratación. Mirad qué diferencia, tiene un pelín de más volumen pero sobre todo recuperar jugosidad en la zona, hidratación, incluso el color rojez y perder la arruguita que tenía en todo el labio. Gracias por ver el video.